Vamos, textolizer. Vamos, textolizer. Vamos, textolizer. Vamos, textolizer. Vamos, textolizer. ¡Dale un beso! ¡Rompan la atención! Esto se viene delicioso. ¡No! ¡Fuerza! 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 ¡Ahí sí! ¡Oh, oh! ¡Ey, chafate, la verdad! ¡Ey, video! ¡Ey, video! ¡Ey, video! ¡Agane que les gusta! ¡Agane, agane! ¿Puedes decir? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Legó a su maricón, por favor! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí, tío! ¡Oh, oh! ¡Ah, se me abre! ¡Maldón! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Agane, tío! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Árbitro no lo revisó! ¡No lo revisó, árbitro! ¡No lo revisó, árbitro! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Maldón! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 La próxima semana abrindo amenaza con Alessandro. La montaña, la montaña, la montaña, la montaña. ¡Ale, dale! La montaña, la montaña, la montaña. La montaña, la montaña, la montaña, la montaña. La montaña, la montaña, la montaña, la montaña. ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡No! ¡Es falso! ¡No! ¡A ver, a ver, es más suyo! ¡Calce, tiene mentira! ¡No! ¡Mantéaselo! ¡Mantéaselo! ¡Mantéaselo es fuerza! ¡Espaz! ¡A ver! ¡No! ¡Mantéaselo! ¡No! Nooooooooooooooo! No more, no more, no more! Uno, dos, tres! El pecado de la punta del pecado es... ...sexual! ¡Sexualeism! 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 El pecado es muy difícil. ¡Sexualeism! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!